Los incrementos en los precios de lácteos en El Salvador son atribuidos a Nicaragua debido a que se estaría endureciendo las normas fitosanitarias para exportar los productos, refirió el presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador, Alfonso Escobar. En Nicaragua se están haciendo más estrictos los controles que hay para permisos de exportación de lácteos debido a que quiere exportar a otros países, pues solo a El Salvador le exporta lácteos, pero para acceder a otros mercados tiene que de verdad cumplir con normas fitosanitarias que deberían existir desde hace años y es lo que hemos venido reclamando nosotros los ganaderos salvadoreños, explicó Escobar a El Diario de Hoy. El presidente de Proleche también indicó que el otro factor que influye en el aumento de precios de los lácteos es que Nicaragua estaría priorizando la venta de carne debido a que el precio de esa materia prima ha aumentado y por tanto han bajado la producción de leche, ya que la venta de carne sí cumple con las normas fitosanitarias y con ella sí entran muchos mercados. Sin embargo, debido a que algunos sectores de la cadena de venta de lácteos de El Salvador han dicho que el alza de precios se debe a que esa nación ha incrementado sus controles o revisiones en la frontera El Amatillo. Proleche emitió un comunicado en el que aclara que el alza en los precios de productos lácteos que se vive actualmente sigue siendo generada por factores externos a nivel mundial y que no estarían directamente ligados al sector ganadero. A los productores de leche a nivel de El Salvador únicamente se les ha incrementado entre 2% y un 6% el precio de la botella de leche, lo que contrasta con los costos de producción que han tenido un alza de aproximadamente un 35 y un 40% de los insumos y materias primas que se utilizan en el mantenimiento del ganado, informó Proleche. Mientras tanto, el ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez, quien realizó una visita a la frontera El Amatillo en La Unión y luego se desplazó al mercado de lácteos en Santa Rosa de Lima, consideró que no hay incrementos de precios de lácteos. Y hay un desabastecimiento porque también los precios internacionales han llevado que su costo de producción sea mayor y por ende la leche está mucho más cara y escasa en Nicaragua. Si los importadores están diciendo que el producto viene más caro, vamos a ver con la factura que ellos registran el producto del ingreso a ver si lo están reportando así, porque su costo aunque tengan 15 días o dos semanas en frontera no se va a disparar dos veces como muchos dicen que no es así y tenemos que ver esa factura de ingreso del producto para ver que verdaderamente están tributando. Marcos Medina, Noticias 12.